Cada noche siento que me inquieto, todo lo he perdido No me fingí que mi alma estaba muerta, y en la de mi corazón Sobre mi la luna, te hago sin dormir Giraremos hacia la derecha, señalamientos y kilómetros Mi garganta pide a gritos, me hace besar, un braga ante mi dolor Y tengo que escapar o moriré sin esperanza ¿Quién iba a decir que todo lo que tengo se me va a escapar en el menor momento? Tengo que decirlo, siento que me muero, y a cada segundo me enloquezco Tus palabras ya no se dirán de nada, si al decirlas no, lo siento en tu mirada Mis años, mis veces, se envuelven todo o nada Continúan la noche, tengo tanto sueño Se nubla el retrovisor Espesa la niebla en el camino Mi mente pierde la razón Tengo que escapar o moriré sin esperanza ¿Quién iba a decir que todo lo que tengo se me va a escapar en el menor momento? Tengo que decirlo, siento que me muero, y a cada segundo me enloquezco Tus palabras ya no servirán de nada, si al decirlas no, lo siento en tu mirada Los años dispersan, vuelven todo o nada Vuelven todo o nada La-la-la-la… La-la-la… ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!